Cuando existe una dictadura, como la que ahora se vive en España, empieza a subir como la espuma una legión de impresentables que buscan arrimarse al poder para conseguir algún que otro favor que, por su cuenta, trabajando duro y luchando son incapaces de lograr por son unos vagos que han vivido siempre de parasitar de los demás. Son los pelotas. El eslogan de esta gente podría ser vividores sin escrúpulos y van por la vida sin disimularlo, son pelotas y presumen de ello. Y eso es algo que en España ha existido toda la vida, no nos engañemos. Ahí tienen a la prensa, ha sido llegar Sánchez, ponerles unos cuantos milloncejos de todos nosotros en sus cuentas bancarias, y ha pasado de ser criticado a lavado, en la mayoría de los casos. El pelota va por la vida como si fuera una serpiente en el agua. Va retando para tratar de buscar la corriente que le haga recorrer la mayor distancia posible, con el menor de los esfuerzos. Así van estos por la vida, pero sin dignidad, sin escrúpulos, sin moral y sin ningún tipo de principio. Los hay que funcionan así porque tienen toda la vida por delante, se tienen que incorporar a la vida laboral y no les gusta doblar el espinazo. Y siendo esos gentufa, no sorprenden demasiado porque el pelota abunda en España. Lo sorprendente es cuando llegan personajes como Rosa Villa Casting, que deberían tener ya todo el pescado vendido, y siguen siendo pelotas cuando ya son bastante mayorcitos. Debe ser que no saben funcionar de otra forma. Es muy probable que, como no han hecho otra cosa en la vida y ya no sepan vivirla de otra forma. A este paso, Sánchez le va a acabar poniendo hasta un piso. Tanto esfuerzo peloterí tiene que ser compensado.